Pensamientos cristianos Buscando la luz de Dios por Anselmo de Canterbury Primera de Timoteo 6,16 El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por un momento, apártate de tus asuntos. Escóndete, aunque sea por un corto periodo de tiempo, de esos pensamientos que no te dejan descansar y aparta tus preocupaciones y tus agotadoras distracciones. Concédete un poco de tiempo libre para conversar con Dios y descansa en Él durante un rato. Entra en la cámara secreta de tu corazón y deja todo fuera, excepto lo que te pueda ayudar a buscarle. Luego cierra la puerta y búscale. Con todo el corazón, dile ahora a Dios Busco tu rostro, oh Señor, tu rostro busco. Ven mi Señor, mi Dios, enseña a mi corazón cuándo, cómo y de qué manera puedo encontrarte. Oh Señor, si no estuvieras ahí, ¿dónde te buscaría? Pero si estás en todas partes, ¿por qué no puedo contemplarte si estás aquí presente? Ciertamente habitas en una luz a la que ningún ser humano puede acercarse. Mis iniquidades me abruman Son como una pesada carga que no puedo soportar Libérame, aparta mi carga para que el pozo de mi maldad no me devore Concédeme mirar tu luz aunque sea desde lejos, aunque sea desde lo profundo Te buscaré con anhelo Te anhelaré al buscarte Te encontraré amándote Y te amaré al encontrarte Tu imagen en mí está tan oscurecida por el humo de mis pecados que no puedo hacer aquello para lo que fui creado a menos que lo renueves y lo crees de nuevo Deseo en cierta medida Entender tu verdad Que mi corazón cree y ama No busco entender para creer Sino creer para que pueda entender Porque esto también creo Que a menos que crea No entenderé Traducido de un texto por Anselmo de Canterbury Que el Señor les bendiga No te agradezco 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 Gracias.